¡Suscríbete al canal! ¿Cómo conociste a Heylomsy, el Ranger, Pipe, Slayer, Snoopy y a Lalo Rayas, el Valiente Lotería? Posdata bendíceme o Lalo Rayas te violará. Bueno, pues a Heylomsy lo conocí gracias a su música. Esta historia ya la he contado, veas bien, muchachos. Pero bueno, para la gente nueva que no sepa, pues se las voy a contar. A Heylomsy lo conocí gracias a que un día estaba yo buscando música en YouTube así sin copyright. Y pues, como muchos sabrán, él hace música y me salió su canal. Para poder usar su música, le mandé un mensaje a su canal y le puse que, pues, le cambiaba un logo porque él me dejara usar su música. Y bueno, me dijo que sí, ya después, este, me agregó en Facebook y hablamos y así, después nos hicimos amiguitos. A Slayer lo conocí porque le hice una, una caricatura toda horrible. Pero pues al final le gustó esa caricatura y bueno, pues así conocí a Slayer. A Pipe lo conocí, pues, lo conocí apenas en el EGS. Que pues fui ahí con Heylomsy y pues bueno, yo no lo conocía. Hasta esta vez tuve la, eh, dicha de conocerlo a él y pues a todos los demás. Y pues así, así fue como, es que, es como que conoces a una persona y después ella te presenta a otra. Así vas conociendo a más gente, pues. No es nada de que esto sea una esfera mágica y que le digas, oh, esfera mágica, cabeza de Deadpool. Por favor, déjame conocer a Heylomsy. No, o sea, simplemente vas conociendo así gente a, pues, gente y luego más gente. Y vas ampliando tu círculo social. Social, ya saben. Y bueno, la siguiente dice, ¿cuál es tu arma favorita de todos los Halos y que jamás cambiaría? ¿Cuál es tu arma? ¿Cuál es tu arma favorita de todos los Halos y jamás cambiarías? ¿Y cuál es tu mejor vehículo de todos los Halos y cambias? A ver, a ver, ya, 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 porque me estoy poniendo muy de rancho. ¿Cuál es tu arma favorita de todos los Halos y jamás la cambiarías? ¿Y cuál es tu mejor vehículo de todos los Halos y jamás cambiarías? Sigo sin entender la pregunta, así que la leeré en silencio. Pero ya no sé ni lo que estoy diciendo. Pero, ojalá, mi arma favorita de Halos es la de Halos 1 porque, pues, no sé, es el primer Halos que jugué. Y me gustó bastante. Y, pues, siento que es un arma hermosa. Y, no sé, es preciosa. ¿Y cuál es mi vehículo favorito? La verdad, no, no sé mucho de usar vehículos. De hecho, me estreso bastante con la gente que usa vehículos porque eso te da una muchísima... Eh, ay, Dios mío. ¿Qué traigo? Hoy traigo retraso mental. Pero, bueno, ajá, no tengo como que un vehículo favorito. Si acaso debería de elegir uno sería el Banshee. Y, bueno, incluso aquí tengo un Banshee de Megablocks que, pues, adentro tiene un monito que dice... Y se va, oh, pero, pues, ajá, seguro este sería mi vehículo favorito. Los de tierra casi no me gustan. Siento que son un asco. Cuenta la historia del amor de tu novia y tú, ¿y eres virgen? Contesta con la verdad, compa. Tenga ovarios de hombre porque, si no, el comander le dará un levantón. ¿Levantón de qué? ¿De pija? Y, bueno, la historia del amor de mi novia, bueno, pues, se los voy a resumir. Hagan de cuenta que yo a ella la conocí porque ella me empezó a molestar. Porque, pues, yo escribía así como el primer comentario que no sabía escribir. Y tenía faltas de ortografía enormes o a veces escribía una costra porosa o cosas así muy tontas. Digo, sigo haciéndolo, pero, pues, ya menos. Y, bueno, ajá, me troleaba ella junto con su mejor amigo. Y, pues, su mejor amigo tenía como que un crush con ella. Y, bueno, ahí se armó la rebambaramba. Y ya cuando anduve con ella, pues, su amigo se enojó. Y, pues, ajá, y ya somos una feliz pareja. Y, ajá, soy virgen. Ah, pero no cualquier virgen, soy de Guadalupe. Así que, alábame, mexicano, tacos, güey, no mames. No, es cierto, yo también soy mexicano. Así que me alabaré a mí mismo. Y, bueno, el siguiente dice, ¿cuál es tu mayor dificultad desde que estás en YouTube y por qué? Pues, mi mayor dificultad siento yo que fue como que entender cómo funciona esta plataforma. Porque, o sea, es casual de que tú vas y ves a un YouTube y le preguntas... Dime tu secreto porque no sé tu secreto. Obviamente esto es de que estás escribiendo, ¿no? De que, no sé, estás epiléptico o algo así, ¿no? Bueno, ya le escribes o le comentas en un stream o algo y te dice... Ah, es que debes de subir lo que te guste y lo que disfrutes y no sé qué y que la hostia. Pero, por ejemplo, también, no sé, ¿qué tal si a ti te gusta hacerte payaringas? Y, pues, a la gente obviamente no le va a gustar tu espadachín, como dirían vulgarmente en la edad media. Así que, pues, muchachos, deben de buscar también un balance entre lo que a ti te guste y que disfrutes subir. Y un balance en lo que la gente es lo que está buscando o lo que quiere ver de algún juego. Pero, bueno, así que ser famoso en un mes, vete por lo fácil, sube los videos, no sé, que sube Willyrex. No sé, sube Emily Wants to Koshar o no sé, una cosa así. Ya sabes, los juegos que están de moda. Así es como se infla un canal, muchachos. El siguiente dice... Eh, pues, no sé, no es algo como que tenga planeado. No es como que diga, oh, me voy a casar antes de que me decida o antes de que llegue el segundo Hitler y tenga un bigote más ridículo o no sé. O antes de que a Pedrito sola no se le olvide que la mayonesa es Hellman's. O sea, tengo alguna idea de lo que quiero hacer de mi vida, pero no tengo así algo bien establecido, ¿sabes? Y, pues, ¿con quién? Pues, eh, con mi pareja, obviamente. Ni modo que con, no sé, el de una bella o tu jefa, no sé. Pero, ajá, dejando a un lado las jefas, bueno, pues eso es lo que te podría contestar a eso. El siguiente dice... ¿Qué youtuber es tu favorito y quién te cae mal? Mi youtuber favorito. Es que no es como que tengo un youtuber favorito. Pero, así, youtuber que suba cosas de videojuegos, creo que mi favorito es Salcapón. La siguiente dice que sí he consumido drogas. Y no, no he consumido drogas hasta esta edad que tengo. Me considero una persona afortunada ya que no he caído en los vicios, en las tentaciones de Satanás. No, no he consumido drogas. Porque, pues, obviamente el unicornio rosa que tengo aquí en mi hombro, pues, me dice que no lo haga. ¿De dónde salió el nombre de Soy Mosques? Esto también ya lo he contestado varias veces. Bueno, pues, el Soy es de que soy, es de que yo soy Mosques. Y, bueno, el nombre de Mosques salió de que junté un nombre del primer, bueno, el primer en sí canal que tuve que se llamaba Mother of Zombie. Y mis, la inicial de mi nombre y de mi apellido. Bueno, no sé si entendiste, pero, ajá, así salió. Y, bueno, hasta aquí llegó el video de preguntas y respuestas. Espero les haya gustado. Y si no les gustó, también denle like. Y denle like si les gustó también, porque, pues, eso ayuda muchísimo. Pues, a toda la gente. Y, pues, también tal vez eso me ayude a, pues, a arreglar un poquito el retraso mental que sufrí al inicio del video. Bueno, no fue durante todo el video. Pero, espero me ayude. También no olvides suscribirte para salvar una cabrita kawaii. Y sígueme en mis... Suscríbete para salvar una cabrita kawaii. Y, pues, sígueme en mis redes sociales que están aquí abajo en mi pene. No es cierto. Está en la descripción. Pero, bueno, estaría... O sea, entiende el chiste, ¿no? Estaría en mi pene. Polla. Polla. Y, bueno, ya sin más que decir. Espero les haya gustado este video. Y, pues, nada, ya lo saben, yo soy Musk. Y, aquí me despido. ¡Chao! Y, pues, nada, ya lo sé. Y, pues, nada, ya lo sé. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!